Este miércoles 23 de abril de 2014, con la presencia de voceros del Instituto Merideño de la Mujer, Misión Rivas, Misión Robinson y Madres del Barrio, fue lanzado en el Estado de Mérida el programa de formación Mujer Yo Si Quiero, en el marco de la Escuela de Formación Feminista Argelia Laya, impulsada por el Ministerio de la Mujer. El programa Mujer Yo Si Quiero surgió de una evaluación realizada, un diagnóstico que se hizo a nivel nacional, sobre todo con las compañeras beneficiarias de Madres del Barrio, y ese diagnóstico arrojó como resultado el desarrollo de este plan de formación. Se estudiaron las necesidades de las compañeras en torno a lo que eran sus necesidades formativas, en torno al tema socioproductivo, al tema sociopolítico. El legado feminista de Hugo Chávez, problematizando clases, racialidad y etnicidad, y reconociendo la opresión del capitalismo patriarcal, son algunos de los temas del contenido que impulsa este programa, los cuales esperan desarrollarse en una primera fase en alianza con las diferentes misiones educativas, y así llegar a 326 comités de mujeres integrados a la misión Madres del Barrio. En articulación con el programa de Madres del Barrio, nosotros desde el mes de noviembre nos hemos venido articulando en el programa Mujer Yo Si Quiero, porque hay que también destacar que el 60% de las mujeres que están inscritas hoy en la misión Robinson, hay un 60% de 3.000 patriotas, hay 60% que son mujeres. Uno de los retos es tratar de desmantelar los roles impuestos por el patriarcado para el tema de la mujer, o sea, tratar de superar esas limitaciones que tenemos, que nos ha impuesto la cultura patriarcal y la cultura, por supuesto, capitalista. En nuestro sur, es tratar de superar esos roles impuestos por la cultura patriarcal de cómo ser mujer. Ahora nosotros queremos descubrir quiénes somos como mujeres, queremos descubrir junto a las compañeras de movimientos organizados, estas compañeras que están atendidas por la revolución bolivariana, de cuál es nuestra subjetividad como mujer, y construir una subjetividad a partir de, digamos, las propuestas hechas por el socialismo.